Entonces no es que uno sea mala perdedora, sino que simplemente sientes que ha habido en este momento un acto formal, legal, pero que finalmente no es legítimo. No ha querido esclarecer, por supuesto que te queda y nos queda a todos un sinsabor, una sensación de que no se quiso llegar a la verdad. Entonces no es que uno sea mala perdedora, sino que simplemente sientes que ha habido en este momento un acto formal, legal, pero que finalmente no es legítimo. Permíteme preguntarle, usted me ha dicho que yo soy una periodista combativa y yo le digo que yo me baso en pruebas y las pruebas no las veo lamentablemente. Si es que yo viera que hay un batallón de gente que los está acompañando diciendo esta es mi firma falsa, a mí me suplantaron, esto es lo que acredita, un fraude, porque hay irregularidades. Ustedes han ido, han tocado la puerta, han ido a todas las instancias, entonces ya se agotan, se agotan las instancias y cuando yo en realidad descubra que a ustedes les hicieron fraude, seré la primera en levantar mi voz de protesta, pero en este momento no tengo los argumentos.